Ecosistema Perú lo máximo Ecosistema Perú para mi gente hermosa Que me viene a gozar, suena Suena otro éxito Vamos a decir cuerdas, tratamos ustedes Los amigos que hoy están por acá felices Gozando, diversión Claro, la gente Los amigos de Piura Los amigos de Piura, un abrazo La gente de Piura, Piura, Piura Piura, piura, piura La familia Jiménez Salud familia Jiménez Una palomita en mi corazón Una palomita en mi corazón Hizo sonido, sonido de ilusión Hizo sonido, sonido de ilusión Esa palomita conmigo creció Yo le di mi abrigo Yo le di mi amor Vino un palomo y se la llevó Y dejó un pasillo de penales Vino un palomo y se la llevó Y dejó un pasillo de penales Y dejó un pasillo de penales Música Ay mi palomita donde bota, su piquito trigo le da Ay mi palomita donde bota, quiere su piquito trigo le da Esa palomita conmigo creció, yo le di mi abrigo, yo le di mi amor Dino un palomo y se da lleno y dejó un vacío de pena y dolor Dino un palomo y se da lleno y dejó un vacío de pena y dolor Dino un palomo y se da lleno y dejó un vacío de pena y dolor Dino un palomo y se da lleno y dejó un vacío de pena y dolor Música Música Saludos por allá a la familia Cieza, la gente linda de La Raya Saludos a la gente de La Raya, a la familia Cieza Un abrazo para nuestro buen amigo Manuel Cieza